vídeo corto pero que será de gran utilidad para muchos si buscamos en google rpcs3 config linux pad nos aparece un help para que los linux ya sean de switch o sea cualquier linux al enchufar el mando ya lo agarre directamente sin necesidad de configurar absolutamente nada lo conectes ya sea por usb o por bluetooth los que hagáis restaurado mi imagen de linux de la switch esto ya viene integrado ya viene puesto y configurado para los que no tenemos que ir a esta dirección y agregar este archivito y como lo agregamos pues muy fácil vamos a abrir un terminal y vamos a escribir sudo nautilus y vamos nos pedirá la contraseña le damos la contraseña root y aquí navegaremos fantásticamente bien como si fuéramos en un windows a todas las carpetas tendremos permiso root vale podemos modificar crear archivos etcétera etcétera como si estuviéramos en windows luego vamos aquí otras ubicaciones al equipo vamos a la carpeta etc y buscamos la carpeta u de que está un poco escondidita porque hay mucha mucho contenido ahí vale ahí está y tenemos que ir a la carpeta rules punto de como indica ahí y ahora aquí yo ya tengo los archivos vale si vosotros no los tenéis simplemente es copiar pegar vale vamos a copiar este y vamos a copiar cualquier archivo que tengáis por ahí cualquiera el primer que encontréis lo copiáis vale y aquí lo renombramos y le ponemos el nombre del archivo que nos dice que tenemos que tener vale yo como ya lo tengo me dice que ya lo tengo y que no lo va a cambiar pero una vez tengáis cambiado el nombre del archivo borráis el contenido del mismo y le copiáis todo este contenido todo este código se hizo un copiar pegar y tal cual guardáis ya tendríamos compatibilidad con mandos de playstation 3 vale yo voy a borrar el archivo porque como ya lo tengo este es de ejemplo luego tenemos aquí playstation 3 playstation 4 y dual sense vale si bajamos más para abajo donde está la sección de playstation 4 aquí nos dice el nombre del archivo de playstation 4 vale que lo tengo ahí lo abrimos y veis pues todo este código tiene que estar ahí simplemente la misma operación copiar archivo pegar renombrar y meterle eso dentro y lo mismo para el dual sense que es el de playstation 5 vale yo lo tengo ahí y dentro pues tengo el código si tenéis esto una vez tengáis estos tres archivitos puestos guardáis aseguraros que lo tenéis reiniciáis el equipo y conectándolo por bluetooth o por usb el mando debería funcionar sin ningún tipo de problema y depende que emulador ya lo tendría que pillar de manera automática vale nada de hecho esto espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en más vídeos en más Gracias.